Música Queridos hermanos, tengan ustedes buen día. Hoy, Sábado Santo, la Iglesia todavía impactada sigue viviendo esto que ha sucedido y hemos recordado en el día de ayer, cuando tratamos de acompañar a Jesús en el Viacrucis y meditando la liturgia de la cruz. Hoy día la Iglesia, el Sábado Santo, permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión, su muerte, su descenso a los infiernos, y esperando en la oración y en el ayuno, esperando la resurrección. Usualmente era este día y la noche que celebramos los sacramentos del bautismo en nuestra parroquia. Este año por pandemia no podemos celebrar. Los adultos ya veremos cómo lo haremos, incluso después con los niños también, que tienen que ser bautizados durante, cuando terminemos de pasar la transición, pasar a fase 2, no a 1, 2 o 3. Pero ya lo organizaremos eso, ya estamos viendo con fechas, pero era esto el signo más evidente, de este día asociarnos a todos los momentos de oración. En distintos lugares se están dando retiros. Nosotros nos unimos hoy a las 10 de la mañana para rezar el oficio divino, unirnos con los textos que los santos padres han meditado, unirnos con los salmos, con la lectura eucarística, para estar allí frente a este misterio que nos impacta constantemente, de cómo Dios se entrega por nosotros, se hace servidor de nosotros dando su vida, y dando su vida en una cruz, que muerte para malhechores, pidamos al Señor que nos ayude a poder entender este misterio tan grande que Dios ha hecho con nosotros. Que el Señor les bendiga y les cuide. El Señor les bendiga y les cuide.